Yo soy uno de esos amantes Tan elegante como los de antes Que siempre llevan cuentes Entre semana voy deportivo Pero el domingo me pongo muy fino Con el cheque del vino Y voy buscando por los balcores Pechar julietas para mis canciones Y hacerles los honores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando con trabajo tu ventana Amor, saldrá desde el rodón Estén haciendo del calor Soy abocado a caballero Pecho cortes y amable compañero Un codiciado soltero Y como no tengo complejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de echar los secos Si alguna vez cometo errores Pa' que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando con trabajo tu ventana Amor, saldrá desde el rodón Estén haciendo del calor ¿Cómo dice agua? Yo soy No los escuché por allá atrás ¿Cómo dice? Yo soy ¡Eso es todo! Venga todo el mundo con las palmas arriba Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando con trabajo tu ventana Amor, saldrá desde el rodón Estén haciendo del calor Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Amor, saldrá desde el rodón 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 Amor, saldrá desde el rodón